Hola, muy buenas, soy Fernando Galeano, profesor de golf, y hoy estamos en el hoyo 17 de Zugasti, y os voy a enseñar cómo es mi rutina pregolpe. Bueno, pues mi rutina pregolpe es muy sencillo. Primero, cuando yo vengo aquí a mi bola, en este caso estamos en el tí de salida, tenemos que analizar todo. Entonces, el primer punto es analizar cómo está el terreno, cuál es mi objetivo, dónde tengo que apuntar, todo. Así que voy a colocar mi bola, y ya vamos a comenzar viendo dónde nos vamos a colocar. Entonces, previamente a saber dónde me voy a colocar, tengo que mirar cómo es el hoyo. En este caso es un par 4, que tenemos que tirar recto. Hace un poquito doble derecha, pero ahora mismo tenemos un golpe recto y más o menos unos 200 metros tenemos que golpear. ¿Cómo está el terreno? El terreno está muy blando, entonces, si mi bola va a ir alta, no vamos a ganar más distancia porque la bola ruede, porque no va a rodar absolutamente nada. Va a botar y se va a quedar en el mismo sitio. Todo eso lo vamos viendo conforme vamos pisando por el campo. Vamos viendo si el terreno es duro, es blando, todo. Así que, ¿cómo nos va a botar la bola? Porque tiene una pequeña inclinación de derecha e izquierda, así que puede que bote un poco a la izquierda, pero como el terreno está muy blando, pues no afecta apenas nada, a no ser que tenga una muy buena inclinación de derecha e izquierda, pero en este caso no es así. Entonces, todo lo tenemos que analizar, cómo está el terreno y todo, el objetivo. Entonces, una vez que ya sabemos dónde tenemos que apuntar y cómo está el terreno, con qué golpe vamos a hacer más o menos, hemos dicho que más o menos vamos a intentar hacer unos 200 metros. Entonces, quiero una bola recta, entonces me voy a colocar en el centro del tí de salida. Una vez que estoy aquí en el centro del tí de salida y sé cuántos metros tengo que golpear, vamos a elegir el palo. Vamos a elegir el palo, sabemos que tenemos que pegar unos 200 metros y estamos como un poco en llano. La bola va a caer un poco en una zona un poco más baja, entonces tenemos que golpear como 190, le vamos a quitar 10 metros de desnivel, como mucho. Entonces vamos a intentar de coger un palo en el cual pegamos 190 metros. Mucho cuidado, el aire, muy importante, un factor muy importante, está el viento en contra, favor, lateral, cómo está. Todo eso lo tenemos que analizar. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es elección de palo. Cuando ya hemos analizado previamente todo, lo segundo que tenemos que hacer es elección de palo. Entonces, el palo voy a coger con el palo que haga yo 190 metros. Una vez que hemos analizado cómo está el terreno, hemos elegido el palo, que en este caso voy a coger el hierro 3, vamos a visualizar el golpe, cómo quiero volar la bola. Entonces, para eso yo me voy a colocar aquí detrás y cuando me vengo aquí detrás, miro por detrás la bola y lo que siempre hago es cojo el palo y me coloco, cierro un ojo y me queda abierto el ojo dominante. Entonces me colocaría la bola por aquí y el objetivo en esta parte. Entonces creo una línea y esa línea es mi target line, mi línea del objetivo. En esa línea, como está mi bola y mi objetivo, mi línea va a pasar por aquí. Entonces tengo que coger una referencia cerca de mi bola. ¿Para qué? Para que sea mucho más sencillo apuntar. Porque siempre es más sencillo apuntar a corta distancia que a larga distancia. Entonces, al cogerme una referencia aquí a corta distancia, lo que voy a hacer es, cuando vaya a colocar la cara del palo, voy a apuntar a mi referencia. Y luego también sirve mi referencia para luego saber por dónde tengo que pasar el palo. Para que el palo no venga ni por dentro ni por fuera. Tiene que pasar justamente por encima de mi referencia. Entonces es muy bueno que la referencia no sea a más de un metro o dos. Siempre una referencia muy cerquita de la bola. Y una vez que estamos aquí atrás y ya cogemos la referencia, tenemos que visualizar la línea de la bola. ¿Cómo lo queremos? Que salga, por ejemplo, por el filo del lago y que haga un pequeño draw y que acabe en el centro de la calle. O que salga por la izquierda del pino y que haga un poco de fade y acabe un poco al borde izquierdo de la calle. No sé, cada uno el golpe que quiera pegar. Entonces aquí, una vez que estamos aquí atrás, tenemos que visualizar la línea, cómo va a salir la bola. Y una vez que hemos visualizado el golpe, vamos a hacer los swings de práctica, ¿vale? El punto número 4. Vamos a hacer los swings de práctica. Entonces, si yo, por ejemplo, he visualizado un golpe de fade, mis swings de práctica van a ser de fade. Yo me tengo que colocar a swing de práctica y me tengo que colocar como una bola imaginaria y tengo que hacer mi swing de fade. Si he visualizado un golpe de draw, me coloco al draw, es decir, con el cuerpo juntando un poco a la derecha y viniendo un poco de dentro a fuera. ¿Vale? Eso es un poco... Es muy importante visualizar el golpe para luego hacer el swing de práctica. Si yo no hago, no visualizo el golpe, es muy difícil hacer el swing. Porque, ¿qué vamos a hacer? El swing, venga, ¿cómo salga la bola? Hay que tener una serie de patrones, por así decirlo. Hay que tener una serie de pasos para que luego salga la bola como tú quieras. Esto no es colocarte y tirar. No, esto al fin y al cabo lleva una serie de pasos para si lo quieres hacer bien, claro. Entonces ahora vamos a ir al punto número 5, que va a ser la ejecución del golpe. Porque una vez que ya hemos visualizado el golpe y hemos hecho los swings de práctica, nos vamos a colocar a la bola y ya es solamente... ya es muy sencillo. Bueno, miramos a la referencia y ahora sí, apuntar y disparar. Porque el swing lo hemos hecho previamente, entonces tenemos que imitar el swing que hemos hecho antes en el swing de práctica. Entonces hemos dicho, imaginaros, un fade. He hecho los swings de práctica de fade. Y ahora, como yo he visualizado que, por ejemplo, que pase por encima del pino y que acabe en el centro de la calle, pues colocamos el cuerpo apuntando a la izquierda y sensación de fade, apunto y golpeo. Y la bola ha acabado un poco a la izquierda de calle, pero ha acabado en la calle. Hemos hecho nuestro objetivo que era pegarle al fade y que acabase en la calle. Al fin y al cabo es muy importante tener una rutina en todos los golpes. Entonces, obviamente, no puedes estar media hora para tu rutina. Lo estoy explicando paso a paso. Y para que lo entendáis, es muy importante. Entonces, una vez que ya lo hagas en todos los golpes, cada vez lo vas a hacer un poco más rápido. Solamente hay que mirar a los grandes profesionales que siempre llegan, visualizan, analizan, le pide al cadí y el palo. Hacen varios unes de práctica, cogen la sensación y golpea. Pues entonces nosotros tenemos que hacer un poco de imitación a eso, pero obviamente muy alto nivel. Pero más o menos eso. Bueno, espero que te guste este vídeo. Sinceramente, es muy importante. Si así ha sido, dale like y suscríbete para más contenido. Yo voy a pegar una haciendo mi rutina, que es la que os he comentado. Pero todo lo que pienso lo voy a decir. Entonces me voy a colocar, voy a colocar, quiero que salga una bola un poco al draw porque el terreno está muy blando y yo quiero que la bola acabe un poco en el filo de la calle de la izquierda. Entonces me voy a colocar la bola en el centro. Incluso me la podía haber puesto un poco más a la izquierda del TIC, pero bueno, está bien en el centro. Ahora miro, cojo mi referencia, la veo aquí en esa chuleta, hago mi sensación de draw, que es un poquito dentro-fuera, desde aquí, y voy cogiendo la sensación. Y ahora me coloco la cara del palo apuntando a la referencia y mi sensación es que el palo venga dentro-fuera. Mira, miro el objetivo, la visualizo, ese pequeño draw que salga un poco por la derecha y golpeo. Y la bola ha salido al draw y ha acabado en el centro de la calle. Nos vemos en el siguiente vídeo.